Batman y el regreso del Guasún ya vuelve, por Cartoon Network. ¿Perdón? Ahora, el enmascarado de plata estará anticalular. Envía santo al 25050 y baja imágenes y sonidos especiales. El Hijo del Santo está contigo. ¡Uno! Es muy fácil tomar y no la puedes bajar. ¡Uno! Más horas en familia y en cualquier lugar. Podrás vivir si las vas a faltar. Con retención no los dejes tirar. Arocar, saltar, no tomar. ¡Si te queda una! ¡Una sana! ¡Una! ¡Es de Mattel! Con la nueva videocámara Barbie puedes crear tus propios videos, cantar y ponerle la música que tú quieras. Conectala a tu televisor y te verás en vivo en la pantalla, divirtiéndote con los fabulosos efectos especiales. Muévela y haz las tomas desde donde tú quieras. Graba tu video en tu VHS para que lo veas una y otra vez. ¡Crea tu estilo! ¡Ponsoy! ¡Vamos a pasear, chicas! Es el autobús de tres pisos de poli, pura diversión. ¡Tres pisos de sorpresas! Poli Pocket, lo hicimos bien. Moda en lo alto, día y noche. Autobús de tres pisos, ¡qué sorpresa! Son tres pisos de diversión. Es el nuevo Poli Pocket Aventuras Autobús de tres pisos. Viene con todo lo que ves aquí. ¡Vala la Poli! Descubre la nueva línea de musicales Barbie. Con el partidisco podrás cantar y brillar. Lúcate con el teclado y sus ocho ritmos. Únete al coro con el CD player, con un micrófono para ti y otro para tu amiga. Acompáñales con la guitarra y sus efectos especiales. Arma tu propio concierto con los musicales Barbie. Todo sobre Barbie. ¡Apúrate, rá! ¡Apúrate! ¡Otra vez! Sonitas espolvoreadas bimbo. Sabor y frescura en cada aventura. ¡Ah! Una fuerza oscura está despertando. Emergiendo hacia la luz. Este es el universo plástico. Naciendo en las tiendas cercanas a tú. De Megablocks. Los sets se vienen por separado. Se dieron a conocer en los años 60. Convirtiéndose en íconos y héroes de la cultura pop por generaciones. Espera, nos referimos a otros cuatro fantásticos. No te pierdas los cuatro fantásticos. El sábado a las 11.30 por Cartoon Network. En el mundo competitivo de hoy, se requieren más que un papel para conseguir un empleo. En Escuela de Lucha te enseñamos las habilidades necesarias para estar a la vanguardia. Ofrecemos diplomas en golpes bajos. Construcción de máscaras. Locutor de lucha. Primeros auxilios. Mantenimiento de toallas. Lucha en pareja. No te pierdas. Mucha lucha. Lunes a las 13 por Cartoon Network. Tradición y valores familiares. Corrupción empresarial. Conducción de campanas. En diciembre, por Cartoon Network. Nuevos episodios de Billy y Mandy. Niño ardilla. Los cuatro fantásticos. Pokémon. Johnny Tess. El chavo. Y mi compañero de clase es un mono. Me gustan los nachos. Nuevas películas como Tom y Jerry en el cascanueces. Y Lucas y el espíritu de la Navidad. Nuevos especiales como Bola de Nieve. Y seré más bueno el año que viene. Todo esto en diciembre por Cartoon Network. Tus amigos de los laboratorios de Cartoon Network tienen buenas noticias para ti. La nueva tecnología finalmente nos permite saber cuántas veces un chiste puede ir al aire antes de que aburran. Así que durante las próximas semanas podrás ver todos tus shows favoritos. No una, ni dos, sino tres veces al día. Esto significa más risas para ti y menos trabajo para nosotros. Ya estamos de vuelta con Batman y el regreso del guasón. Disculpe. Por Cartoon Network. Batman y el regreso del guasón ya regresa. Por Cartoon Network. Doctor Fuchistein. Este es mi laboratorio secreto. Ascusa las asquerosas y trága telas. Cerebros por burbujeantes. Suculentas lombrices. Piel de monstruo. Ricas arañas patonas. Se vea asqueroso, pero sabe delicioso. El laboratorio de Doctor Fuchistein es de Futurama. Ya regresamos con Batman y el regreso del guasón. Por Cartoon Network. Mañana en Cinemanía. Es tiempo de que el mejor agente secreto del mundo ponga a prueba sus habilidades. ¿Estará listo para la lucha o será el fin de nuestro héroe? Es la manía de Max Steel contra el oscuro enemigo. En Cinemanía. Estrena mañana a las 17 solo por Cartoon Network. Auspiciado por Mattel. Hot Wheels. ¡Gáname si puedes! ¡Un cuerpo gigante le está apoderando del muelle! Octopark es un pulpo hambriento con peligrosos tentavos. ¡Ríndete! ¡Y afilamos con lucha! ¡Es lo más rico que pescado! ¡Golpea su cabeza y clavará! ¡Eso me dolió! ¡Con tu Spliff and Go Octopark Places dice ocho frases diferentes! ¡Es de Mattel! Ronald McDonald vivirá una nueva aventura. Los Looney Tunes en tu cajita feliz. Los ocho peluches más divertidos de la televisión. ¡McDonald me encanta! ¡Vamos a arreglarnos! Poli Pocket tiene un nuevo tamaño. Como nunca antes si lo puedes cambiar. Peinar su cabello. Hay mucho que hacer. Cambiar su color y maquillarla también. La nueva Poli moda a tu estilo. Poli Pocket moda a tu estilo. Los colores cambian con agua fría y caliente. ¡Para la La Poli! La masa de Magnetics es el poder de Magnetics. En la construcción, una nueva elección. Muchos lados armar, armarlos con hydrón. Increíble, bien estable. Extendible, súper doblable. Es Magnetics, sorprendente. Hidros está solo disponible con el set de Magnetics. Los sets se venden por separado. Los chicos del barrio. ¡Chicos del barrio a sus posiciones! ¡Los chicos del barrio! ¡A sus posiciones! Los chicos del barrio. 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 ¡A sus posiciones! Nuevas aventuras, el mismo código. Los chicos del barrio, nuevos episodios. Hoy a las 18.30 por Cartoon Network. Ok, juguemos a algo. Olvídalo, siempre podremos correr nuestras bicis. Cartoon Cartoons, hechos por Cartoon Network. Lunes a viernes a las 9. Para nosotros, siempre serán nuestros bebés. ¿Quién es Snake? ¿Quién es Snake? ¡Sobie, descante por favor! ¿Quién es Snake? No quiero la subarte. Están perdiendo su energía. ¡Sí, pero no está! ¿Aún no lo entienden? ¡Ellos ganaron! ¡Nosotros perdimos! Sé que ahora me sientes incómodo. Pero créeme, llegará a gustar a ti. Los jóvenes titanes, el sábado a las 13 por Cartoon Network. Es idea mía, o nos están pateando el trasero. ¡Es idea suya! Ay, ¿viste a Marisa en el mod? Pues no puedo creer que haya salido vestida de esa forma. Ella siempre está en la moda. ¿Qué te parecen mis aros? ¿No lo buscamos? No, me gusta. ¿Me pasas el delinador? Acá está, gracias. Pero él es un bombón. Ay, esa sombra para ojos está buenísima. ¿Te imaginas? Me encanta tu pelo así, no lo cambies. Sí, yo pensé... Es así con labioses. No te olvida. Creía que de eso se trataba. Yo suponía que esta banda se trataba de eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no puedes parar, eh! Batman y el regreso del Guasón. ¡Silencio, por favor! Ya está de vuelta. Ya está de vuelta. ¡Vamos!